Por eso todo tiene un sentido, todo tiene una explicación, por eso ponemos en hard y en soft las cosas, porque está considerando eso substance. Entonces, de vuelta, es un proceso integral y cuanto más entendamos todo el proceso, mejor vamos a saber qué es lo que está pasando. Porque errores van a tener, no van a biquear de una siempre bien. Puede tener errores, puede no tenerlos. Si no tiene errores, ustedes tienen que entender por qué no tiene errores también. Y si tienen errores, lo mejor es que entiendan por qué tienen errores. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo chicos, chicas? ¿Están preparados para la última etapa del workshop? Se acaba acá. Hacemos los bakes y se acaba. ¿Alguien anduvo practicando algo? ¿Alguien tiene dudas en particular de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Porque probablemente vayamos a repasar algunos conceptos de UV, porque van de la mano con lo que vamos a ver hoy. De topo ya no, quizás tenga que mencionar algo, pero no creo. Así que bueno, hoy vamos a biquear. Finalmente llegamos a la parte en que vamos a tener que biquear. Y vamos a biquear en Substance y también vamos a biquear en Marmoset. Porque está bueno que aprendan los dos métodos. Vamos a ver hasta dónde llego de manera relativamente rápida, porque no debería tomar tanto tiempo. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Le voy a explicar mi proceso. Primero en Substance, porque es lo más complejo quizás. Y Marmoset tiene un par de pasitos que quizás no sean los más habituales, pero Marmoset es el mejor lugar para biquear, sin lugar a dudas. Así que vamos a ir con esos dos procesos. Vamos a mencionar cosas de UV porque es importante los UV. Como lo dije desde el principio, desde topo hasta bakes es todo un proceso integral para que se vea finalmente un resultado aceptable dentro del Engine. Porque el resultado no es que queremos verlo bien solo en Substance, lo queremos ver dentro del Engine bien. Pero, de todas maneras, Engine, integración y texturado son cosas que no vamos a ver en este Workshop. Quizás lo veamos más adelante. Así que vamos a arrancar. Primero quería mencionar algunas cosas. Lo mismo que mencioné la vez pasada, pero si no estuvieron en el topo, que fue en el que me presenté. Lo hago rápidamente para que sepan al menos quién soy. Muy rápidamente. Soy Floyd y hago arte 3D para videojuegos hace unos años. Trabajé para Sony, trabajé para Amazon, para EA y para Ubisoft. Y vengo con ganas de explicar los procesos técnicos del arte para videojuegos hace unos años ya. Por esta falta que hay a veces de información, al menos en español. Y bueno, en resumidas cuentas, las ganas de explicarlo se volcaron en este Workshop. Y me gusta el feedback que hubo últimamente. Así que es básicamente las ganas de poder explicarles los procesos que se utilizan en la industria. Y que a veces falta un poco de información. No me extiendo mucho más. Les agradezco que estén aquí sumándose. Y bueno, vamos a arrancar no repasando conceptos, pero de Ubisoft. Porque de vuelta ya los hablamos, de topo y Ubisoft. Probablemente menciona algunas cosas mientras vayamos avanzando. Y quería arrancar primero, como dije en las dos veces anteriores. Tanto en topo como en Ubisoft. Es indispensable entender qué es lo que se está haciendo para poder llegar a un buen resultado. Y para eso hay que explicar mínimamente un poco de teoría antes de empezar a ejecutar las cosas. Así que voy a arrancar un poquito con eso. Primero que nada, bueno, arranquemos. Arranquemos por explicar qué son los bakes y para qué los necesitamos. Bueno, volvamos a Substance. Gastamos Substance. Arranquemos por lo primero de todo. ¿Por qué necesitamos hacer bakes? Y esto es algo que expliqué al principio. Cuando el primer día les expliqué por qué necesitamos hacer topo. Básicamente el motivo de la topología es para tener un mesh de baja resolución comparado con el high. Muy pocos polígonos para poder integrarlo en un videojuego. Porque en un videojuego, como les explicaba, necesitamos riguear, necesitamos tener UVs para poder texturar. Y todo nos lleva a lo último a poder explicar por qué necesitamos hacer los bakes. Y la explicación a eso es bastante simple. En principio necesitamos trasladar los detalles que tenemos del high. En este caso vamos a mostrar un poco ZBrush. Necesitamos trasladar todos los detalles de los millones de polígonos que tenemos a la superficie del low poly. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos primero teniendo un low poly. Segundo, abriéndolo Vs, que es el lugar en donde nosotros vamos a bakear esas texturas. Donde se van a trasladar esas texturas, como estuvimos viendo. Un UV bien desplegado con una topología prolija nos va a permitir que cuando traslademos esos detalles en una textura con un bake abierto, cuanto mejor esté desplegado el UV y mejor esté la topología, mejor van a salir los bakes. ¿Y qué son puntualmente los bakes en términos técnicos, por decirlo de alguna manera? Es básicamente la proyección de esos detalles. Por ejemplo, lo he explicado en el normal map. Es la proyección de los detalles desde el high hacia el low a través de lo que se llama un cage. Todo proceso de bakeado funciona con un cage que es básicamente como un bounding box. Es como una distancia que se genera, vamos a mostrarlo quizás en malla, si puedo entender mejor. Imagínense que nosotros tenemos... Ahora les voy a explicar un poquito más en detalle, lo vamos a explicar mejor, pero primero de manera simple. Imagínense que se genera otra geometría igual al brazo, por poner en este caso el ejemplo del brazo, en el que proyectamos desde el final, desde el principio del cage, hacia el low rayos, porque realmente son rayos, por eso se llaman ray tracing el proceso que se utiliza. Y en el medio de ese proceso está el high. Entonces lo que sucede es que se proyectan los detalles del high hacia el low. En términos muy sencillos, lo que sucede en la proyección es eso. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle para que se entienda, pero creo que con esa explicación basta y sobra para que se comprenda qué es lo que está sucediendo a nivel técnico. Ahora, ¿qué cantidad de mapas tenemos que necesitamos obtener? ¿Y por qué los necesitamos? Bueno, en principio el normal map, que lo conocen todos, el viejo y querido normal, que es una imitación, es algo falso, es un mapa que nos miente respecto a la orientación de la luz que dan los polígonos. ¿Por qué? Si ven los colores del normal, toda persona que al principio vio un normal es difícil de comprender qué sucede, pero básicamente lo que está pasando es que cada verde se tiene un color, esos colores siempre tienden a ser estos, no se escapan de esta gama de colores y en función de qué color, qué coloración tenga el normal, es a dónde va a estar dirigida la luz, entre comillas, porque es una mentira. En realidad es todo mentira, no está sucediendo eso en la realidad. Lo está imitando, está imitando lo que sucede. Entonces, por ejemplo, si yo ahora saco el normal, vamos a sacárselo un segundo para que... Vamos a sacárselo de acá. Vamos a... Se lo saco. Fíjense que se pierden los detalles. La topología es la misma, no cambia absolutamente nada, pero la orientación de la luz varía. Y eso es la mentira que nos permite el normal map, teniendo un modelo de low poly, lo que nos permite fakear eso. Hacer que parezca que en realidad este modelo que está en baja, que es este modelo de baja resolución, parezca en realidad que es este, que tiene 30 millones de polígonos. Eso es lo que nos permite el normal map. Este proceso en el que fakeamos todo esto... Bueno, acá estamos en Marmoset. Vamos a de vuelta a Substance. Tenemos varias cosas, porque el normal es solo uno de los mapas. Probablemente el más importante, porque cuando hacemos un proceso de PBR, para el que no conozca el término, es Physically Based Rendering, que es básicamente lo que se utiliza en la mayoría de los juegos triple A ahora, es tratar de imitar el comportamiento de la luz según la física en los videojuegos. Previamente, años atrás, muchas, probablemente décadas atrás, se utilizaba solamente el Base Color como información de color, con Base Color me refiero al color base, y se imitaba la luz con hand paint, básicamente. Se pintaba encima y se obtenía una imitación de luz, pero lo que sucede es que tampoco se utilizaban tantas luces dinámicas como en los juegos, se utilizan ahora. Entonces, como tenemos luces dinámicas, o sea, básicamente, rotación de luz, el Base Color nos imita esos detalles, no los puedes obtener. Cuando se empezó a utilizar el normal map, y pudieron empezar a replicar esos detalles, empezó a suceder que los juegos, como sucede hoy en día, se ven cada vez mejores, y tenemos menos diferencia con la realidad. Aún queda un largo tramo, por suerte, para poder avanzar, pero cada vez podemos obtener más detalles, no solo porque obtenemos los detalles de los high, sino porque las placas de video permiten procesar los juegos, que son enormemente pesados. Pero no nos desviemos demasiado. ¿Qué mapas más tenemos además del normal? La vez pasada les mostré la diferencia entre normal y world space normal. Hay una diferencia técnica, muy simple, que el normal común se le llama tangent normal, porque está básicamente la dirección que se toma de la luz cuando la capta, está en relación a la tangente del polígono. O sea, básicamente, cada uno apunta en una dirección particular. Y el world space normal lo que toma es una iluminación más global. Entonces, fíjense que en función de donde te posiciones, se ven colores similares. ¿En qué cambia? La diferencia principal es que el normal es el que nos capta los detalles, y el world space normal nos da información para utilizar materiales acá en Substance o en donde sea que texturen. Fíjense una diferencia, que si yo borro el world space normal, no pierdo detalles. No pierdo detalles. Pero, si yo borro el normal, sí pierdo detalles. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Bakeamos todos igual, ambos, porque no va a permitir utilizar materiales, eso. Ahora lo voy a explicar un poquito más antes de ir al proceso. Pero bueno, tenemos normal, world space normal, id, el id map básicamente nos permite identificar partes para enmascararlas y utilizarlas como materiales. Eso es más, hay una mezcla ahí entre la explicación de cómo usar Substance y cómo bakear, pero el id a veces lo necesitamos y a veces simplemente no. id map, occlusion, que también es uno de los mapas más importantes, que ya lo deben conocer, normal, occlusion y curvature seguro son los más importantes. El occlusion es simplemente lugares que obtienen sombreado cuando se aproximan entre ellos. Tenemos diferentes maneras de bakear el occlusion, pero en términos sencillos lo que nos está devolviendo eso es lugares donde hay sombra, porque se ocluden los lugares, y donde no, está en blanco y tenemos lugares sin sombra. El curvature, o currature. Lugares convexos y lugares cóncavos. Eso es lo que tenemos con el curvature. No hay mucho más que explicar, es bastante sencillo. Se entiende que los lugares convexos están más en blanco, tenemos un gris intermedio en zonas donde no tenemos cavidades, y donde hay cavidad tenemos más oscuro. Bastante simple. ¿Qué más? Y el position se utiliza bastante como información para materiales que utilicen polvo, que utilicen tierra, barro, porque toma la ubicación en forma de gradiente, fíjense cómo van mezclándose los colores en forma de gradiente, y principalmente sirve de arriba hacia abajo o inverso para obtener ese tipo de resultados, y dónde posicionar polvo, dónde posicionar tierra, etc. Para más cosas también se usa, pero es un ejemplo simple de para qué sirve el position. Y por último tenemos el thickness, que el thickness nos da información de grosor. Cuanto más considera, o más entiende, que es más grueso, más información tenemos. Cuanto más fino, menos información. Básicamente nos sirve también para utilizar materiales. No vamos a ver materialidad en substance, no vamos a pintar hoy, porque no es el objetivo, ni tampoco vamos a integrar, como les mencionaba, pero nos sirve para entender qué tipo de información nos brinda cada uno. En general el thickness, por ejemplo, no se usa mucho salvo para skin. ¿Por qué? Porque el subsurface scattering, que es uno de los shaders que usamos básicamente para imitar el comportamiento de la piel, utiliza el thickness justamente por el grosor que le da. Fíjense que parece que ciertas partes son más gruesas, son más finas según donde estén ubicados. Y eso es información que nos sirve para el subsurface. ¿Cuáles son los mapas importantes para bakear y que queden bien? Todos. Todos los mapas tienen que quedar bien. ¿Cuál es el más importante que nos va a brindar información respecto a qué tan bien van a bakear los mapas? En general el normal. En general el normal map es el mapa que nos va a indicar si el resto se va a bakear bien. Por eso no es importante al principio bakear todos los mapas, sino bakear un buen normal en una resolución intermedia, ver que no haya fallas ahí, hacer pruebas de bakes, que es importante hacer pruebas de bakes, y una vez que tenemos eso podemos bakear más en alta y probar el resto de los bakes. Es verdad también que hay mapas que nos delatan un poco más ciertos detalles, pero lo vamos a ir viendo. Vamos a avanzar un poquito con el proceso. Les voy a mostrar cómo trabajo yo para llegar hasta unos buenos bakes, tanto en Substance como en Malmo. O sea, empecemos primero por el High Poly. No voy a separar partes ahora, pero se los voy a mostrar, porque si tuviese que hacer todo el proceso de separación, exportación y eso, ya lo tengo hecho. Pero les voy a mostrar cómo lo deben hacer ustedes para que quede bien. La herramienta de Project de Sibra sería como hacer un bake. Es algo similar en cuanto a cómo se comporta, pero en realidad lo que está haciendo es corroborar, esto entre paréntesis no tiene nada que ver con los bakes, pero la herramienta de Project básicamente lo que hace es corroborar la ubicación de los diferentes vértices, básicamente. Te dice uno que tiene mucho más vértices contra otro que tiene menos, se fija dónde están posicionados y los trata de posicionar en el mismo lugar que la siguiente capa y eso es lo que hace básicamente. Es algo similar al Project, pero no es lo mismo igual. Avanzo. ¿Cómo trabajar con el High Poly? Sea cual sea el programa que usen para hacer el High, se los explico en Sibrax porque es donde trabajo, pero primero que nada, si están trabajando en Sibrax y utilizaron Layers, apliquen todos los Layers, le dan Bake All y los aplican. Segundo, le borran las subdivisiones menores, le dan Delete Lower a todos los subtools. Por ejemplo, este que tiene varias subdivisiones, varias, le borran las subdivisiones. Como consejo, si quieren pueden crearse otro archivo y le ponen Bakes para poder conservar el resto o crean otra carpeta y le ponen Bakes para tenerlo guardadito. Bien, aplican los Layers, le borran las subdivisiones menores. ¿Qué más? Por ejemplo, si algunas partes las tienen con subdivisiones dinámicas, para quienes estén utilizando subdivisiones dinámicas, yo acá estoy usando subdivisiones dinámicas, ya que sé que este es un Low, que tiene subdivisiones dinámicas, le doy Apply a las subdivisiones dinámicas, las aplico, porque si no van a exportar el Low solamente, y eso no lo creemos, y te generan las subdivisiones. Le borran lo mismo que antes, al High, le borran, y dejan todo en High. Básicamente, debe quedar todo en High y sin subdivisiones chicas. Esto justamente para exportar el High. Bien hecho. ¿Qué más tienen que considerar antes de exportar? Hay algunas partes que pueden llegar a tener el... Vamos a ver dónde está acá. Yo tengo el Double acá. Básicamente, el Double lo que te permite es ver de ambos lados de la normal, y eso puede tener problemas. O sea, básicamente, si yo... Vamos a hacer una cosa. Si yo flipeo, ve que si yo flipeo las normales, estoy viendo la parte interna de cada una de las caras. Ve que si yo giro, solamente veo la parte interna porque flipeé las normales. Tengan en cuenta que a veces puede haber errores al tenerlo en Double, en Doble. ¿Por qué? Porque en realidad esto está flipeado. ¿Ven que está flipeado? En realidad está así. Pero al ver el Doble, vos estás viendo ambos lados. Entonces, te puede pasar que si lo tenés en Doble, pero está flipeado, te va a exportar arriba la normal, y te vas a ver un error que no vas a entender qué está pasando. Cuando estés en Substance, vas a intentar preguntarte mil cosas. Entonces, chequeen. Sacarle el Double, fíjense que estén bien las normales, en este caso la flipeo, y el resto de las cosas. Eso sería suficiente para tener los High hechos. Yo por ejemplo acá, ya tengo los High con todas las partes separadas. ¿Y qué más? Cosas opcionales. Por ejemplo, crearle Vertex Color. ¿Qué es el Vertex Color? Es asignarle exactamente eso, es color a los vértices. A cada uno de los vértices de los millones que tenemos, le asignamos un color. ¿Para qué? Bueno, para vequear el ID Map. El ID Map se toma del Vertex Color que exportamos del High. Y eso nos permite mascarar partes que necesitamos que tengan o no detalles. Hago una pequeña mención acá. Quienes estén intentando seguirme con procesos haciéndolo en este momento. Si hay alguno, les recomiendo que no lo haga, que preste atención y después lo hace. Así no se vuelven locos porque son procesos que además la compu, dependiendo de la capacidad de computación que tenga la suya, puede tardar bastante. Más que nada cuando estamos exportando. Entonces, Vertex Color es otra de las cosas que pueden aplicar si quieren que haya partes que tengan separaciones por cuestiones de materialidad para enmascarar. Pero eso lo podemos ver después. Si no, exportan sin Vertex y no pasa nada. Aclaración del Vertex Color. Si van a exportar con Vertex Color, tienen que tener activada el Vertex Color. Si no lo tienen activado, no lo exportan. Y ahora vamos a lo más importante. Separar las partes. Después voy a explicar un poco más en detalle lo del Cage para que se entienda por qué separamos las partes, que es básicamente para que no se interrumpa esa proyección entre las dos cosas y no nos genere errores. En cuanto a más partes separemos, en realidad, no serían cuantas más partes. Las partes necesarias, por ejemplo, que no se interrumpan entre sí, que no se toquen. Fíjense que esta parte no se toca con esta. Cada una de las partes que separo no se tocan entre sí. Tienen una distancia mínima para que no se interrumpan los Cage y el Bake no tenga problemas. Esto es fundamental. Separar las partes le va a salvar la vida. Y el último, por ejemplo, tampoco se interrumpe. Fíjense que yo acá, si bien acá se toca o está cerca o acá se toca, no pasa nada porque yo en realidad tengo algo en el medio. Entonces, no tengo problemas de Bakes ahí. Y acá también tengo unas cosas cerca pero en el medio tengo cositas así que no me va a traer problemas. Básicamente, ¿cuál es el concepto? Trata de tener grupos que se separen entre sí y que tiene que pasar en el Load. ¿Qué tiene que pasar acá? Exactamente los mismos grupos. Yo acá tengo exactamente los mismos grupos. Tengo las partes separadas que voy a bakear y las tengo nombradas de una manera determinada que sean exactamente iguales porque es lo que necesita en Substance Painter, es lo que necesita Substance para bakear y que cada parte las bakee con su correspondiente High. Entonces, ¿qué hago? Fíjense que yo tengo un A, Low, B, Low y C, Low que los tengo nombrados también. ¿Y por qué los tengo nombrados con A, Low, B, Low y C, Low? ¿Es por nada? No, no es por nada. Por defecto, Substance Painter, por defecto, cuando vas a bakear, te pide un sufijo para el High y para el Low. ¿Y cuál es el sufijo? Sufijo Low y sufijo High. Eso se puede cambiar si ustedes quieren. Pueden poner acá guión bajo H solamente guión bajo L y lo va a tomar. Personalmente, no les aconsejo que lo hagan. Es mejor acostumbrarse a cómo funcionan por defecto las cosas a que hacerlo demasiado personalizado porque después van a tener que trabajar en equipo y en general la nomenclatura de las cosas respeta las normas que traen los softwares. En general funciona de esa manera. Después, como ustedes quieran hacerlo, háganlo como les parezca. Yo les doy mi consejo. Entonces, ¿por qué lo tengo así? Bueno, por este motivo. Fíjense que tengo A Low, B Low y C Low y en el High tengo A High, B High y C High. Y ahora me dicen, bueno, ¿por qué tenés una estrellita acá? Quienes conocen ZBrush saben que cada vez que guardás un proyecto, renombra, creo que se puede cambiar igual, pero renombra el primer subtool con el nombre del proyecto que se llama Truth Bakes. Entonces yo siempre pongo un elemento que no estoy usando porque lo tengo apagado para que quede ahí. Total, cuando yo exporto, exporto solo lo visible que son los tres subtools que estoy viendo. Quienes trabajan en otro software para exportar el High, asegúrense de que esto que estoy haciendo se traslade a su modo de trabajo para que sea similar a lo que sea. Es la única manera que van a poder hacer que funcione de la misma manera. Se los explica en ZBrush, en Maya y en Substance Painter que son los programas que yo más utilizo y que más se utilizan en la industria. Se utiliza ahora mucho más Marmoset que también lo vamos a ver pero lo vamos a ver después de Substance porque en Marmoset es más sencillo hacer los Bakes. Entonces vamos primero por lo difícil y después les explico algo más fácil en Marmoset. Bien, ¿cómo exportamos el High desde ZBrush para llevarlo a Substance? Seteos de exportación. Si queremos que exporte el Vertex, le activamos el Vertex Color, lo hacemos visible, nos vamos a Export y acá nos aseguramos que normalmente por defecto va a parecer así. Deberíamos tener la escala en 1 y el resto de las cosas en 0 por defecto. Esto no debería tener alguna modificación y si la hay tiene que tener un motivo válido. ¿Cómo hacemos para corroborar que nuestra escala sea la misma que la de Maya? Bueno, para corroborar eso lo mejor que pueden hacer es se traer una escala en Maya, crear un cubo y traerlo acá, cosa que respete la escala que están haciendo. Eso al principio del proyecto. Si se les cambió la escala en un proceso intermedio y no tienen la misma escala entre Maya y ZBrush o Maya y el programa que usen para el High, van a tener problemas en el Bake. Va a aparecer todo en negro o puede que les tome algunas partes porque se achicaron un poquitito. Entonces, el tema de la escala y de la posición son los problemas más típicos que hay a la hora de Bakear. Tienen que asegurarse que el High y el Low coincidan. Yo, por ejemplo, me traje el Low para ver, solamente para mostrarles qué es lo que hago yo. Me trago el Low y me corroboro que la posición mantenga la misma. Se los traje solamente para que vean que lo pueden corroborar de esta manera. Se trae en una de las partes del Low y ve que estén en el mismo lugar. El problema de escala y de posición no debería suceder de ninguna manera si trabajaron de manera prolija haciendo lo que les dije de irse de un programa que trabaja en el Low Poly al High. No debería haber ningún problema de escala ni de posición. Dicho esto, esta es una manera que pueden tener para corroborarlo. Vamos en Bakes. Bueno, entonces nos vamos a Export. Destildamos Grupo. Este lo destildamos. ¿Por qué lo destildamos? Cuando está destildado nos va a exportar todo esto con un solo FBX o sea, un solo archivo pero con las partes por separado. ¿Qué es lo que queremos? Porque queremos que las tome por separado. El archivo FBX final que va a leer Substance Painter es un archivo que tiene estos tres adentro y que los va a leer justamente por separado que es lo que queremos para que nos tome con los Low. ¿Y qué hacemos para exportarlo? Una vez que tenemos este seteo, repito, esto debería estar así. De esta manera, Quad, Textura. En realidad es por defecto y lo único que les va a aparecer es así y esto lo destildan. Y después se van a Setup Plugin aquí arriba FBX Export Import y acá esto les va a aparecer así o así. No hay muchas más opciones que tengan. En general creo que aparece en ASCII ASCII es un formato de archivo distinto a binario son los dos los mismos que usa Maya también y lo deben poner en bin en binario porque Substance Painter con ASCII tiene problemas así que dejenlo en binario y lo único que hay que hacer es desde la export ponen el nombre fíjense que independientemente de que los nombres de los subtools están bien nombrados el nombre del archivo del FBX también póngale un nombre que corresponda Truss es el nombre del personaje que dice para quienes son nuevos y no estuvieron la vez pasada le dan a Truss le ponen el nombre y le dan un save no lo voy a hacer ahora porque tarda en general para exportar los high tarda bastante así que no se vuelvan locos con eso déjenlo actuar a Ciberage o al programa que usen porque tardan a exportar más cuanto más millones de polígonos más va a tardar y que van a obtener como resultado van a obtener justamente ese FBX que estaba ahí bueno vamos a Maya buena pregunta la de decimar la respuesta ahí es engañosa porque en realidad va a depender normalmente no se debería decimar para hacer un bake pero si tienen una excesiva cantidad de millones de polígonos y saben que su computadora no lo tolera eso puede llegar a pasar como error en Substance que por cantidad de millones de polígonos no les lee ni siquiera el high cuando la computadora no soporta esa cantidad tira errores en la RAM o sea básicamente la RAM no lo llega a leer o la placa de video tampoco lo llega a cargar y no los bakea a veces aparece en negro eso puede pasar entonces si ven que tienen problemas en los bails decímenlo hagan un decimate yo normalmente cuando hago decimado ahora justamente me está guardando el archivo estaba tardando un toque por ejemplo este que es el más pesado de todo tiene 17 millones si tengo que hacer un decimado de todas estas partes las separo normalmente lo que suelo hacer antes de mezclar los grupos antes de colapsar los grupos individualmente decimo las partes por separado pero bueno eso fíjense ustedes en función de de sus computadoras porque en principio depende de eso si vos tenés una computadora que se lo aguanta medianamente no debería tener problemas debería tardar más en bakear pero no tendrías problemas en cuanto a qué cantidad de millones de polígonos yo diría que no te vayas a substance painting con más de 50 millones se lo aguanta de vuelta va a depender de la placa y de la computadora pero te conviene incluso a veces separar partes y bakear y hacer el trabajo por separado y después de última juntás los low le tirás las texturas y lo pintás para no tener que bakear no sé más de 80 millones de polígonos juntos pero eso depende depende de cada uno bueno low poly en malla fíjense que acá lo mismo tengo las partes exactamente iguales por separado y qué cosas tengo en cuenta qué cosas tengo en cuenta y acá lo hablamos la vez pasada con el tema de los UVs se los mencionaba por el tema de la triangulación esas cosas bueno que tengan el UV bien hecho es condición indispensable lo vuelvo a repetir ahora cuanto más espacio aprovechen mejor los que no hayan visto la parte UV creo que todavía está en Twitch y si no lo voy a subir a YouTube cuando tenga tiempo de editarlo pero un buen UV desplegado y aprovechamiento de espacio mejor va a bakear mejor resolución vamos a tener qué otras cosas en función del UV habíamos hablado de los Hard y Soft Edge fíjense que yo las partes que tengo cortadas y las que tengo en Hard aparecen en violeta es una manera de poder visualizarlo acá esto también lo vimos la vez pasada y otra cuestión era la triangulación como triangulo en función de la orientación del High esto lo vimos en topología por eso es que de vuelta es un proceso integral en el que necesitamos que todo funcione bien para llegar a los Bakes que no va a ser con calma hay que ir pensando lo que estamos haciendo porque después la cantidad de errores que podemos hacer en los Bakes son muchos pero cuanto mejor hagamos esos dos procesos de topo y duve menos problemas vamos a tener en los Bakes y más aún si separamos las partes que no queremos que se intersecten entonces yo tengo estos tres estas tres partes ¿cómo las voy a exportar a Substance? bueno las vamos a exportar trianguladas y las vamos a exportar juntas con un mismo FBX como hicimos con el High pero que tenga los tres Low ¿y qué más tenemos que hacer? ¿qué más tenemos que hacer? bueno si tenemos más de uno B vamos a tener que dividirlo por materiales porque cada material va a conllevar una textura así que eso lo podemos lo podemos considerar porque si no se van a bakear uno encima del otro pero en este caso por ejemplo si yo tengo una sola textura esto es a modo de ejemplo si yo tengo una sola textura exporto todo junto y le asigno un solo material asignarle un material implica en este caso en Maya venirse al HyperShade yo en este caso le hice dos para mostrar como ejemplo tengo dos fíjense que por cada material que yo le asigno Substance te permite ocultar entonces cuando yo oculto estas no son las partes de bake atención a la diferencia no se confundan estos son los materiales que yo asigné en Maya o en el programa que usen yo le asigné un truce-m y truce-skin-m porque al skin a toda la parte de la piel justamente le asigné un material fíjense que yo cambio el color más fácil esto cuál tiene el verde y cuál no lo hice a modo de ejemplo para que entiendan qué es lo que está pasando acá fíjense que este es el skin este es el resto de las cosas qué ventaja nos da esto bueno si tuviésemos dos texturas justamente bakearíamos por separado para que no se interrumpan para que no se lean no se overlapeen las texturas y en este caso si no queremos nada en particular de eso si no queremos separar texturas nos sirve para poder ocultar partes poder verlas mejor para ver cómo resultan los bakes o cuando pintamos también nos puede servir aunque para pintar se suele duplicar el objeto y correrlo para el costado pero no es indispensable ahora entonces si dividimos por material es necesario el color ID en realidad el color ID no es algo indispensable es una opción que a vos te puede servir o no para enmascarar partes después voy a dar el ejemplo del color ID pero básicamente te permite enmascarar partes no tiene nada que ver con los materiales que vos apliques en Maya los materiales que vos aplicas en Maya te sirven para esto para poder dividir el objeto tanto como para que sea visible o como para bakear dos texturas distintas bien se entiende hasta ahí se entiende los conceptos ahora lo vamos a ir viendo cuando bakeemos pero les quiero mostrar de manera relativamente rápida cuál es el proceso que yo hago para llegar hasta acá y lo que voy a hacer es hacerlo de cero para mostrarles vamos a crearlo de cero ¿cómo hacemos para crearlo de cero? bueno quienes no conozcan File, New elegimos PBR Metallic Roughness vamos a elegir el Low fíjense que acá yo tengo estos separados que son los que voy a usar para Marmoset pero no importa ahora voy a usar el Truth Low cargo lo dejo en DirectX y le doy OK y fíjense que ahora me traje a Truth y no tengo ningún B esto es como si recién lo hubiese traído lo que me olvidé de explicar es cómo lo exportamos de Mesh así que vamos a ir que no lo exporté todavía pero como lo tenía exportado me olvidé hacerlo ¿cómo lo exportamos? bueno primero los podemos triangular es conveniente triangularlo ¿para qué? acá vuelvo a explicar lo mismo que expliqué cuando hicimos Topo cuando nosotros triangulamos el Mesh yo pero tengo Mesh Triangulate cuando nosotros ya triangulamos el Mesh esto se los aconsejo hacerlo duplicando una vez que tienen los grupos dupliquenlo y después lo triangulan porque si no se quedan sin un respaldo sin algo cuadrangulado pueden también ahora les muestro cómo hacerlo sin tener que triangularlo ahora sin tener que triangular directamente ahora el Mesh el motivo por el cual forzamos el Mesh ahora a triangularse es porque uno necesitamos que se veiquee con la misma triangulación que vamos a exportar en dos el motor el motor y la exportación en Substance tienen que tener la misma triangulación si no tenemos la misma triangulación el resultado en el Engine va a ser distinto por más que queden los Bakes bien hechos es el motivo por el cual necesitamos triangularlo ¿bien? ¿y por qué lo triangulamos en Maya? bueno porque si lo triangulamos en Maya y nos vamos desde Maya tanto a Substance como al Engine van a quedar el mismo resultado pero si nosotros lo tenemos sin triangular tenemos así y nos vamos a Substance y Substance lo triangula por su cuenta porque lo va a hacer igual o sea Substance lo va a triangular igual lo va a triangular de la manera que el algoritmo de Substance lo haga como quiera él y cuando nosotros nos vayamos con el mismo este hacia Unreal por ejemplo Unreal también lo va a triangular pero lo va a triangular a su manera y ¿qué pasa si lo triangula de una manera distinta que Substance? estamos en problemas entonces ¿qué hacemos al triangularlo nosotros? nos aseguramos que ambos lugares vaya con la misma triangulación esa es la explicación y es importante ¿cómo hacemos para evitar poder triangular esto acá y exportarlo? bueno nos vamos a Export y cuando le damos al logo podemos poner triangular acá y luego a triangular y nos evitamos tener que triangularlo ya acá bien una vez que hacemos eso ahora sí nos vamos a Substance cargamos el logo acá y fíjense que acá no tenemos absolutamente nada pero tenemos los materiales que asignamos que conviene ponerle un buen nombre también siempre la nomenclatura de las cosas es importantísimo para un orden chicos y chicas importantísimo aunque estén trabajando solos en su casa un día agarran un archivo que trabajaron hace 3 años y dicen ¿qué carajo hice acá? si no trabajan ordenados y además si se acostumbran a trabajar de manera ordenada cuando lo hagan el onboarding en una empresa cuando entran a una empresa si ustedes trabajan ordenados les va a ser más sencillo también trabajar con gente que trabaja de manera ordenada y si un día van a trabajar conmigo y no están trabajando ordenados los voy a putear así que trabajen ordenados ¿cómo hacemos ahora? para biquear primero cargamos el high tenemos que asegurarnos primero que estén bien las cosas acá ¿cómo hacemos para asegurarnos eso? no hay manera no sabemos que tan bien están las cosas en el low hasta que no biqueamos maneras de corroborar que las cosas del low estén bien en Maya tenemos ciertas herramientas que son del mesh cleanup por ejemplo es el más común que nos permite corroborar si tenemos non manifold geometry ¿qué es non manifold? non manifold es básicamente cuando tenemos dos caras que están superpuestas y están weldeadas entre sí ¿eso qué quiere decir? vamos a hacer un gráfico rápido tenemos un polígono y encima de ese polígono sin nosotros verlo tenemos otro no lo vemos pero están weldeados porque los vértices están pegados todos los cuatro vértices perdón las cuatro esquinas están weldeadas nosotros no las vemos eso puede suceder a veces cuando duplicamos cosas cuando hacemos un extrude puede pasar que eso nos weldee eso y eso es un gran problema porque trae bastantes kilombos no solo cuando hacemos un low y después lo subdividemos para el high sino cuando cuando biqueamos también trae problemas ese es uno de los problemas que nos da el non manifold nos lo muestra lo que tenemos que hacer es abrir el clean up les muestro de vuelta donde está se van a mesh clean up le dan al cuadradito fíjense que le doy no hago clean up le doy al cuadradito para ver los settings y en los settings automáticamente yo lo reseteo les va a aparecer como operación o sea lo que va a hacer es limpiar pero no les conviene que limpie porque a veces hace lo que quiere les conviene que seleccione o sea que les muestre donde están los errores y tienen opciones para elegir las más comunes son estas dos pero también caras se usan todas pero las que traen mayores problemas son estas y son las que más se corroboran caras con más de cuatro lados lamina faces y non manifold recién expliqué mal el non manifold el que expliqué recién es el lamina faces cuando están pegados el non manifold es cuando sucede esto este es el perdón este que está acá es el lamina lamina probablemente en otros programas se llame de otra manera y el non manifold creo que es cuando un edge comparte esto comparte más de dos lados como que está compartiendo este con el de atrás y este entonces ese error también es bastante común y no debería suceder sucede también con los vértices que a veces pasa eso y el non manifold te detecta esas partes bien es importante que lo tengan en cuenta porque a veces esos errores aparecen y esto nos lo permite lean apply y se los va a mostrar esto ya está limpio porque ya lo tengo limpio de antes pero algunos errores técnicos suelen suceder por eso bien vamos a substance vamos de vuelta me traje el low que hago ahora necesito cargar el high en este caso no nos va a mostrar las partes no nos va a mostrar en ningún lado que haya un A un B y un C no lo va a mostrar a diferencia de marmoset que si lo va a mostrar que después lo vamos a ver nos vamos a texture settings vamos a bake mesh ponemos siempre trabajen en al principio o trabajen bajito en resolución intenten bakear en 4K al principio no sirve nada de hecho los motores tampoco van a cargar en 4K la mayoría del tiempo lo van a cargar en 2K así que trabajen bajito de hecho pueden cargar en 512 al principio dilatation ahora lo vamos a cambiar y acá nos dice high definition mesh y vamos a cargar el fx del high truth high lo cargamos destildamos todo menos el normal vamos a revisar un poco los settings que por defecto los vamos a dejar normales ahora no vamos a tocar nada salvo match by mesh name que esto es lo que va a identificar que coincida el low con el high el sufijo low y el sufijo high de los que le pusimos a B y C van a trabajar entre ellos pero no van a tocar al resto y eso es lo que necesitamos este es el seteo básico sin hacer nada lo único que hice fue cargar el high dejé todo como estaba lo dejo en vamos a ponerlo en un K no toqué nada le puse by mesh name y lo voy a bakear vamos a ver qué pasa el tiempo que se demore en bakear va a depender exclusivamente de la computadora principalmente va a depender de la GPU de la placa de video porque es lo que está trabajando pero por supuesto que también depende del resto de las cosas entonces lo más importante separen las partes las partes que quieran que se bakeen por separado bakeenlas por separado fíjense que ahí tiene un bake en un K un K y si lo vemos bakeó bastante bien no tenemos mayores errores y eso está en un K tengo todo el modelo en un K entonces como veo que no tengo mayores inconvenientes esto es por una cuestión de resolución esto también es una cuestión de resolución y por diferencia con el high que lo vamos a ver ahora vamos a ir viendo qué cositas pueden aparecer pero el bake está hecho está hecho y no hay mayores problemas qué podemos hacer en principio para empezar a contemplar qué posibles errores tenemos le creamos un fill layer en este caso como tengo dos por separado voy a tener que crear dos fill pero bueno es lo mismo y le tiramos metallic y roughness al palo o bastante elevado que esto nos permite nos permite corroborar de manera un poquito más más eficaz los errores siempre con el metal te va a permitir ver un poquito mejor eso y fíjense que no hay errores tan graves esto que está pasando acá es por la diferencia entre el high and low y por la resolución pero principalmente por la diferencia entre el high and low después lo vamos a ver cómo lo podemos mejorar en substance es más difícil en marmoset que es donde yo aconsejo que trabajen esto se soluciona más fácil vamos a bakear ahora un poquito más alto fíjense que yo solo bakeé el normal vamos a bakear en 2k y qué parámetros voy a cambiar en principio esto en general en general yo lo dejo en 10 es un poco lo que hablaba la vez pasada con uves la extensión del bleeding que tiene el uve con 10 debería funcionar sin problemas acá qué más por ahora no voy a cambiar parámetros pero les voy a mostrar algunas cosas para que entiendan qué es el max frontal distance y el max rear distance y eso tiene que ver con el cage que ahora se los explico estas opciones normalmente no las cambiamos las dejamos como está pero si vamos a cambiar el anti-aliasing y el anti-aliasing esto que expliqué la vez pasada con el tema del uve es justamente cuánto va a ver si lo tenemos por acá el anti-aliasing lo que va a hacer es justamente que los sharp edges los que están shaggeados porque el uve no está recto los va a computar de una manera un poquito más soft los va a limpiar un poquito más y de eso depende del sampleo que le agreguen un subsampling de 2 lo va a hacer un poquito más suave en 4 sería lo máximo que les aconsejo que lo usen porque ya 8 es un overkill es innecesario es una cantidad de cómputos asquerosa que hace en principio déjenlo en nada después háganlo en 2 y cuando ya consideren que estén bien los bakes cuando ya está bien después bakean en alta no les aconsejo que lo hagan al principio pero va a quedar mejor porque cuanto más limpio está más suavizado perdón está mejor va a quedar después el resto como lo pusimos recién yo les diría que lo más importante de esto es asegurarse de los pasos que les mencioné que los high estén prolijos que hayan eliminado las cosas que no necesitan que los separen en grupos y estén bien nombrados que no tengan errores al exportar porque a veces puede pasar que haya errores de exportación tanto de low como de high y mientras esto esté en la posición que tiene que estar y nombrado como tiene que estar en la escala que tiene que estar que quizás es mucho pero es la única manera que van a tener resultados como este en los que prácticamente no tienen errores acá prácticamente no hay por ejemplo no hay errores no hay ningún tipo de error idealmente idealmente son los resultados que queremos tener no sé por qué creo que crees dos texturas para mostrarles pero no me quiero volver loco fíjense que haciendo eso como por ejemplo yo tengo separado los dientes los tengo separados junto con los ojos de la cara no se interponen entre sí no hacen ningún tipo de interferencia entre ellos entonces al no ser interferencia entre ellos no tenemos errores acá fíjense lo limpio que quedan los bordes al no tocarse esto ya lo vimos la vez pasado lo vimos lo explicamos en el web lo que significa así que no se hagan problema por eso no deberían tener problemas con eso pero fíjense que limpio que queda cuando lo hacemos de manera prolija este sería el proceso más adecuado para trabajar en substance asegurarnos que las cosas estén por separado con eso nos garantizamos que al menos no tengamos interferencia en el cache de las diferentes cosas y ahora vamos a lo que es el cache porque les mencioné que tenía algo que ver con el rear distance y el front distance y ahora vamos a ver qué es eso en este gráfico este gráfico dicho sea de paso lo saqué de la explicación que hace substance porque substance tiene una explicación de esto lo tiene en inglés tiene varios videos de explicación de bakes son viejos igual creo que tienen varios años después hay un montón de gente que lo explica pero este puntualmente es del video de youtube de substance de hace 6-7 años creo en el que explican qué es el cache y te lo explican de manera bastante simple ¿qué tenemos acá? fácil línea blanca el low este es el low imaginemos que es una caja normal el higher que en este caso sería como un cubo lo que quieren proyectar en este caso el ejemplo es un cubo redondeado sobre una caja básicamente es lo que quieren bakear y qué te está explicando acá bueno está explicando que tenés el front distance esto que veíamos recién en substance que ahora lo vamos a ver de vuelta es la distancia que vos tenés desde el low hasta el final del cache este 0.5 es el valor del front distance la distancia desde el low hasta el final del cache que se llama envelope que es de donde se van a proyectar los rayos porque de vuelta son rayos que se proyectan fíjense que acá nos dice los rayos que se proyectan desde el cache hacia el low y en donde terminan de proyectarse bueno terminan de proyectarse en el rear distance la distancia del rear distance es desde la caja desde el polígono la caja pero hacia adentro este 0.1 indica que el rayo va a ir desde el principio del bounding box hasta el final del rear distance en términos técnicos es un poco complejo pero si lo piensan de manera sencilla es bastante simple simplemente hay un cache que está por fuera de los polígonos desde los cuales empieza el rayo y termina hacia la menor distancia que le pusimos en el rear distance explico esto para que se entienda de vuelta qué es lo que está pasando pero no es indispensable que sepan todo esto es importante que lo entiendan porque si lo entienden van a saber qué está pasando y van a saber por qué pueden suceder errores y lo vamos a ver ahora en marmoset que se ve mejor esto y qué más te explica acá qué más te está explicando bueno además te explica fíjense que tenemos las normales en azul que son las normales de los polígonos que teníamos en la caja que es lo que explicábamos al principio en topología por eso es importante entenderlo y fíjense que nos muestran los average normals y qué son los average normals y todo vuelve al principio se acuerdan que hablamos de los ángulos que tenían las normales entre ellos bueno el average normal justamente es ese promedio que están haciendo los ángulos cuando utiliza average normals que es una de las opciones del setting fíjense que si yo muestro un segundo el seteo viste que no dice average normals si no utiliza los average normal toma las normales en su dirección como si estuvieran separadas como si fuesen jareches pero por defecto esto viene en average normals porque queremos que tome los soft edge que nosotros le agregamos en malla todo eso tiene un sentido chicos por eso todo tiene un sentido todo tiene una explicación por eso ponemos en hard y en soft las cosas porque está considerando eso substance entonces de vuelta es un proceso integral y cuanto más entendamos todo el proceso mejor vamos a saber qué es lo que está pasando porque errores van a tener no van a viquear de una siempre bien puede tener errores puede no tenerlos si no tiene errores ustedes tienen que entender por qué no tiene errores también y si tiene errores lo mejor es que entiendan por qué tienen errores no es solo uy me apareció el negro o uy me aparece una parte que no se viquea bueno eso tiene una explicación y toda esa explicación está relacionada lo minimicé ¿dónde estás? está relacionada con la distancia del cage y la proyección de los rayos de vuelta desde el principio del box hasta el rear distance que le seteamos entonces va a ir desde 0.5 hasta 0.1 pero 0.1 va para este lado y 0.5 va para este lado esta es la distancia que va a tomar el rayo y que va a empezar a leer el high porque ¿qué pasa? pasa exactamente eso cuando se proyecta desde acá y llega hasta acá por ejemplo pasa por el high lo toma y lo deposita en el UE ¿bien? pero ¿qué pasa? cuando de pronto nosotros seteamos el front distance hasta acá el rayo va a nacer desde acá y va a llegar hasta acá o hasta donde pongamos el rear pero no va a pasar por el high entonces no lo va a veiquear ¿bien? y otra cosa que puede pasar si nace desde acá y continúa y el rear distance es demasiado puede que veiqueemos partes que haya acá innecesariamente entonces si bien es un overkill la explicación es para que se entienda que está pasando y ahora vamos a ver posibles errores ¿se entendió? ¿cómo funciona el cage? normalmente los cages vienen seteados de esta manera tiene el punto 0.01 y 0.01 si tienen bien separadas las cosas no deberían tener problemas eso es lo más importante porque no van a tener problemas de cage cada cage no se va a tocar con el resto y como no se va a tocar con el resto no se va a interferir entonces ¿qué va a pasar cuando no se interfiere? salen bakes perfectos salen bakes perfectos ¿bien? porque fíjense que yo bakee y no toqué absolutamente nada no toqué absolutamente nada toqué los parámetros y le di bakear vamos a bakear rápidamente algunas cosas para que queden sin el Amino Occlusion el Thickness yo no suelo tocar los parámetros de las cosas fíjense que algunos los pueden cambiar ahora voy a mencionar algunas cosas vamos a bakear vamos a bakear de algunos vamos a bakear el World Space fíjense tenemos el World Space hermoso vamos a bakear el ID ¿qué pasa con el ID? una cuestión que tienen que cambiar del ID es de dónde va a tomar el color si nosotros exportamos Vertex Color tenemos que poner Vertex Color si nosotros ponemos Material Color va a tomar el color del material que exportamos y no queremos eso queremos Vertex porque es el color que exportamos de ZBrush vamos a bakear el Vertex el Vertex Color es el color que le asignamos por ejemplo en Substance Printer este es el Vertex Color y este color se aplica muy fácil ustedes tienen un objeto cualquiera y le quieren dar Vertex Color a esto simplemente tienen que venir acá se van a Color eligen el color que quieren que tenga y le dan Fill Object este color que están viendo acá es el Vertex Color que es el color que se le asigna a los vértices entiendan técnicamente lo que está pasando para saber qué resultado van a tener este es el color que tienen los vértices del mesh que estamos sacando entonces cuando bakeamos estamos bakeando los vértices el color de los vértices se lo estamos pasando a Load y esto nos sirve después para enmascarar seguimos Amine Occlusion vamos a bakear el Amine Occlusion esto va a tardar un poquito pero bueno vamos a bakearlo igual vamos a dejar el seteo como está para ver qué pasa hay ciertos parámetros que se pueden cambiar como se puede aumentar esto a 128 que es mayor cantidad de rayos mayor detalle va a tardar más y hay ciertos ciertas cuestiones que normalmente no deberíamos cambiar pero vamos a ver qué sucede vamos a bakear el Occlusion cómo vamos hasta acá me siguieron sé que lo del cage se pone un poquito un poquito denso pero tampoco es física cuántica es una caja que está por fuera del mesh que tiene los mismos vértices del mesh que de ahí se proyectan los rayos hasta una determinada distancia hacia adentro todo lo que toque ese rayo lo va a bakear en el low y necesitamos que ese rayo toque las cosas que queremos que toque así nos va a dar un buen bake el Occlusion no es el mapa que más tarda en bakear señores el que más tarda en bakear es el que más tarda en computar y ese es el thickness calcular para la computadora calcular el grosor falso que tienen las cosas es mucho más pesado que el Occlusion no mucho pero es bastante más pesado ya tenemos un Occlusion que hay una manera distinta dos o tres maneras de bakear un Occlusion distintas para que quedan mejor o peor pero las vamos a ver después fíjense que bakeo bien y no me está tirando errores graves no veo errores en particular pero por ejemplo no está haciendo tanta Occlusion de acá a acá fíjense que estas partes están juntas pero no tienen Occlusion entre sí eso tiene un motivo pues lo vamos a ver pero está bastante lindo igual el Occlusion seguimos bakeamos el Curvature y vamos allá que está bakeamos el Position juntos y ya terminamos por defecto el seteo normal del Curvature no lo toco y el Position tampoco así que no deberían modificarlo los únicos que modificamos fueron el seteo general para que se lea by Mesh las cosas o sea para que bakee las cosas independientemente y cambié el ID para que tome el Vertex y no toque nada más así que no deberían tocar demasiadas cosas algo que tiene el Curvature de Substance es que en general no es muy bueno entonces se suele bakear en Marmoset por ejemplo yo estoy trabajando en un proyecto ahora que nos dicen que podemos bakear en Marmoset si queremos o si queremos bakear en Substance pero que obtengamos de Marmoset el Curvature porque te da mejor resultado y ahora lo vamos a ver en este es el Curvature como decíamos antes partes convexas versus partes cóncavas y te los marca con un neutro en gris parte convexa en más clarito cuanto más convexa o sea más filoso sea más blanco va a quedar y cuanto más relegado más unido más cavidad tenga más oscuro bien bastante Strike Forward o sea bastante simple es simple cuando cuando bakea que queda rápido y cuando no hay errores pero cuando hay errores y fíjense que no hice nada y ya tengo un resultado aceptable tengo errores porque ahora vamos a ver en Marmoset vamos a ver cómo solucionar esto que es básicamente acá lo que está pasando y lo expliqué en Uves cuando hicimos una pequeña prueba de bakes rápida lo que está sucediendo acá es que el High pasa todo por acá más o menos tocando cada uno de los puntos de los costos pero entre medio tenemos un Gap tenemos esa diferencia y esa diferencia nos da este pequeño resultado que no es alarmante no es una cosa de locos pero no es tal no es lindo como después ciertas cosas se ven porque justamente te muestra esos errores ¿cómo se soluciona esto en Substance? complicado complicado ¿por qué? porque este error es difícil sacarlo a menos que tengas un Low que te compense esa distancia lo mejor es que tengas más cantidad de Loops para compensar esa altura una de las cosas que se suele hacer es tener Loops de más y por eso les digo que tienen que tener una malla pero lija porque si tienen que después remover estos Loops los pueden hacer después de bakear ustedes bakean con un Low con esto con unos más y después se lo sacan y el resultado de la textura va a quedar como si los tuvieran esos Tips son Pro Tips que les van a servir para cuando tengan y les sucedan estas cosas si ustedes tienen un Low que es demasiado Low y aparece esto lo pueden solucionar teniendo un Low al cual le agregan simplemente vienen acá a malla yo tengo una topología que acepta que yo haga esto yo puedo seleccionar esto voy a darle un Connect y fíjense que como yo los Loops los tengo bien no tengo mayores problemas ¿si? no tengo vamos a checar un segundo esto no tengo mayores inconvenientes y fíjense que incluso le puedo agregar estos Loops como para que compense y lo estoy haciendo después de hacerlo V esto hay que hacerlo antes de hacerlo V pero lo estoy haciendo después de hacer V y vamos a ver que pasa con el V se rompe le pasa algo grave vamos a ver fíjense no cambió nada le agregué Loops como tengo una malla prolija esto lo están haciendo muy rápido simplemente para mostrarles no debería hacerse así deben corroborar que compense pero que esté en la ubicación del High ustedes eso lo tienen que hacer prolijo pero fíjense que le agregué Loops después de hacer el V y no se rompió el V porque no destruí nada entonces pueden llevar esto lo bakean va a compensar esta diferencia van a aparecer los Loops acá va a compensar la diferencia y después se lo sacan ¿si? esa es la ventaja de trabajar prolijo chicos de trabajar con Loops adecuados de no tener las cosas por tenerlas entonces ustedes pueden considerar tener un Low Poly con los Loops y después ven si se lo sacan o no por ahí ni se lo sacan porque lo dejan ahí tampoco es que tienen 3000 poligos nomás deben tener un par pero si lo tienen que sacar se lo sacan después de bakear y listo y ya la textura va a quedar bien bakeada ¿se entiende? eso es la ventaja de trabajar prolijo lo mismo que acá como se lo mencioné la vez pasada yo acá cuando lo hice al principio de todo tomé malas decisiones cuando hice este proyecto en su momento porque yo tendría que haber compensado esa diferencia y después borrarlo pero bueno aprendemos de los errores bien ¿cómo vamos hasta acá? ¿mogos bien? ¿entendimos por qué estamos haciendo las cosas y qué resultados nos puede dar hacer las cosas bien y separar las partes? no deberíamos tener mayores problemas de esta manera ahora vamos a hacer una cosa yo podría simular errores acá podría nombrar mal archivos podría exportar un high en otra escala podría asignar mal materiales para mostrarle qué errores traen pero eso sería ahora en este momento para dar tiempo y les quiero explicar los procesos que deberían hacer bien cuando les pasen errores métanse a discord suban los errores pregúntenme y los respondemos y los vemos para eso es el grupo de discord para ver qué errores pueden llegar a tener bien vamos ahora a les quería mostrar lo del id rápidamente vamos a tirar un material cualquiera para ver esto solamente por ejemplo imaginen que ustedes tienen este material tirado pero no se lo quieren aplicar no se lo quieren aplicar a todo se lo quieren aplicar a determinadas zonas entonces qué pueden hacer pueden usar el id como máscara pero antes de eso miren algo miren algo esto es importante les dije al comienzo que el motivo por el cual bakeamos el normal el world space normal el id el occlusion el curvature el position y el thickness que no lo bakee porque tarda mucho pero no importa es por un motivo y ese motivo vamos a ver un ejemplo acá si yo abro este material que tiene una máscara fíjense que la máscara la máscara de esto esta máscara que está acá que es una máscara que está dando un determinado detalle que no importa ahora porque no estamos viendo texturado pero si yo selecciono la máscara y yo me voy abajo fíjense que me dice world space normal position thickness que no está curvature y amino occlusion esta máscara está tomando información de todos esos mapas para generarse por eso se llaman smart materials porque trabajan con información de manera inteligente esto si está mal bakeado nos da malos resultados en los materiales que tiremos de vuelta no vamos a hacer ninguna parte de texturado ahora nos lo voy a explicar cómo trabajar de manera prolija en substance si quieren un día lo hacemos y les explico cómo trabajar de manera ordenada y de manera prolija en substance paint y algunos tips pero no lo vamos a ver hoy pero por ejemplo yo tiré esto de bronce rápidamente y me lee los materiales y actúa en función de eso si tengo malos bakes eso no funciona bien id map si yo le tiro una máscara negra perdón y hago un color selection a la máscara negra le tiro un color selection básicamente máscara negra es que está todo enmascarado en negro no veo nada no veo el bronce pero si yo en el color selection tomo del id los colores y hago un pick color yo le voy a asignar bronce a lo que piqué como color bien fíjense de qué manera tan rápida yo asigno bronce a algo con el pick color y con el color selection yo puedo agregar otro color más agrego el azul yo ya tengo dos ¿se entiende? estoy piquéando colores del color id para decir en qué parte de la máscara quiero que se aplique el bronce bien para eso sirve el id es muy útil yo particularmente a veces lo uso y a veces no dependiendo de lo que ya tengo en mente que voy a hacer pero para esto funciona y es súper rápido no tengo que andar seleccionando partes etc es una manera bien vamos a marmoset ahora vamos a biquear en marmoset y les voy a explicar algunas cositas ahí